Sin pau, sin pau, sin pau, sin pau, sin pau. ¡Curso se va! ¡Pau! 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 ¡Estamos caminando! ¡Estamos caminando! ¡Estamos caminando! ¿Viste que no hay que salir caminando? ¡No hay que salir caminando! ¡Bien, bien! ¡Ahora, hay que atacarlos, Más! ¡Buenas Sebas, Buenas! ¡Buena Neto! ¡Buena Neto, buena pueblo! ¡Buenas Sebas! ¡Buenas Sebas! ¡Buenas Sebas, Bremento! ¡Fuerte! 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 ¡Buenas Sebas! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Venga, Wink! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Guernero! ¡Vá mas tranquilo, más paradito, no tenemos que ir! Gracias.